Módulo 2. Tema 1. Editar perfil. A continuación, podrá visualizar el proceso para la actualización de su foto de perfil, biografía y enlaces a cuentas personales. En el menú de navegación global, haga clic en el enlace de navegación, cuenta y seleccione la opción perfil para editar la información personal. Para que los estudiantes puedan conocerlo, debe cargar su fotografía, haciendo clic en la imagen que por defecto muestra y seleccione la opción de su preferencia. Cargar una imagen. Seleccione una imagen existente desde cualquier dirección de su dispositivo. Hacer una foto. Utilice la cámara de su dispositivo para capturar su foto al instante. Para finalizar, guarde los cambios y verifique que el proceso haya finalizado exitosamente. Para editar la información personal, haga clic en el botón Editar el perfil. Agregue una breve biografía y enlaces públicos de cuentas sociales, tales como páginas y blogs, entre otros. Haga clic en Guardar el perfil para que su información sea actualizada. Suerte y adelante.